Gracias, gracias por hoy, por el día de hoy y estos dos días anteriores, que para mí fueron una experiencia muy especial, una experiencia muy experimentada, que diría mi vecina, mi compañera. Y bueno, uno siempre está en estado permanente de escucha y de aprendizaje, y creo que estoy aprendiendo más, además de lo que siempre da más los lugares, siempre encuentras más, y estoy en una situación de descubrimiento, para mí permanente, de cosas que pasan aquí, de memorias transmitidas. Y bueno, ayer comenté con alguien, no sé si llegué a, creo que no, que no llegamos a recitarlo aquí, hablando de literatura animal, podríamos empezar, que es la mirada animal, que hablamos de los animales y de nuestra mirada, de alguna forma, cómo romper esa frontera, desde el punto, desde la perspectiva de que el primer activismo humano también y animal, eso que compartimos y eso que nos une, frente a tantas convenciones que han ido separando al ser humano de la naturaleza, del medio, pues es justamente la capacidad de sentir, el activismo del sentir. Ahí sí que nos podemos encontrar, digamos, toda la existencia. Y quería comenzar con un poema, ayer hablábamos, sí, que hablábamos de los campos de concentración, hablamos de Primo Levi, por una de las personas que estaba aquí, Cohen, no la profesora Cohen. Y hay un poema de, que se titula La mariposa, y bueno, que yo leí después, no hace mucho además, gracias al director de La lengua de las mariposas, que bueno, es una película hecha a partir de tres relatos que yo escribí, uno de ellos, el que le da título, es justamente La lengua de las mariposas. Y entonces, José Luis Cuerda, el director de la película, el año pasado, así, me habló, oye, tienes que leer la poesía de Tonino Guerra. Y me contó quién era, bueno, después ya identifiqué porque me contó, Tonino Guerra era el guionista de Fellini, de Antonioni, de Sica también, hizo matrimonio a la italiana. Y dije, claro, claro, sí, pero no sabía que era poeta. Como guionista es extraordinario, además, efectivamente, su cine, es un cine que, digamos, eso que molesta a algunos críticos, así, de estos cuadriculados, que hables de cine poético, de poética en el cine, se ponen muy nerviosos, no sé por qué, ¿no? Siempre el cine tiene que ser un modelo, digamos, el prototipo Hollywood y tal, ¿no? Entonces, si hablas de poética, de cine, de otro ritmo, de otra lentitud, pues ya se ponen, hay gente que se pone muy nerviosa, ¿no? Sí, tú lo que quieres es cine donde se vea crecer la hierba. Digo yo, sí, me encantaría. Y tal, sentarse y ver crecer la hierba en una pantalla, ¿no? Bueno, entonces, Tonino, que también hizo Tonino Guerra, guiones para Tarkovsky, para Angelopoulos, y me dice, es un poeta extraordinario, era un poeta extraordinario, hace fallecer. Tienes que leerlo. Entonces, busqué, no es fácil encontrar a Tonino Guerra en castellano, y porque la poesía se publicó en el 90, pero está descatalogado un libro, una parte de la poesía, pero hay una poesía completa, publicada a principios de este siglo, pero está publicada por una colección de la Universidad Popular de Alcobendas. Y, entonces, es también complicadísimo dar con este libro que, bueno, yo finalmente eso lo conseguí, yendo a Alcobendas, directamente, un día que estaba en Madrid, y me encontré, entre otras joyas, con un poema, este poema que se titula La Mariposa. Y Tonino Guerra estuvo, en su etapa de juventud, internado en un campo de concentración, era resistente italiano, lo deportaron, y en el 44, había nacido en el 20, y, bueno, cuando la liberación, cuando fue derrotada la alemana nazi, pues él salió como en esa imagen que tenemos, podemos imaginar en qué condiciones, esa imagen que tenemos en mente de gente que salía destartalada completamente, y escuálida hambrienta. Y él, en este poema dice, en La Mariposa dice, Contento, lo que se dice contento, he estado muchas veces en la vida, pero más que ninguna, cuando me liberaron en Alemania, que me quedé mirando una mariposa sin ganas de comérmela. Y, bueno, para mí, desde, bueno, hay estos poemas, ¿no?, esta apariencia tan sencilla, ¿no?, que es como un haiku alargado por libre, ¿no?, es de, tienes, después de leerlo, tienes esta sensación, dice, bueno, que te ocurre, ¿no?, con determinadas lecturas, determinadas visiones, entre los que se comerían la mariposa y los que no se comieron la mariposa. Bueno, en principio parece una división un poco maniquea, ¿no?, pero algo yo creo que es interesante para pensar en todos los tiempos, ¿no? La humanidad un poco se divide, tenemos la etiqueta depredadora, pero el principal depredador es el, y está lo que sería la mirada depredadora, por ejemplo, en óptica, coincide claramente con el ser humano, tiene este 90% más o menos de visión, ¿no?, y no ve el resto, serían 360 grados, pues no ve los 270, ¿no?, restando, 260 grados, no vemos, no vemos qué ocurre a nuestros lados, no vemos qué ocurre detrás, porque estamos, tenemos la mirada dirigida hacia nuestro objetivo, ¿no?, y en la naturaleza está claramente, por ejemplo, esos, los que aparecen como iconos o símbolos de la mirada depredadora, pues pensemos en lo que nos ponen siempre de ejemplo el águila o el halcón, ¿no?, que era el pájaro, el ave de la cetrería utilizado para la caza, pues el halcón tiene un 60%, es todavía más preciso, y eso le da una capacidad extraordinaria, desde, tiene un, digamos, funciona mejor que un GPS, ese es el punto que le interesa localizar, ¿no?, el objetivo de caza y dirigirse desentendiéndose de alguna forma de todo lo que ocurre en el entorno, más que aquello que quiere cazar. Pero el contrapunto en ese mundo animal, que a nosotros nos incluiría dentro de los depredadores, y en la práctica los más depredadores, los superdepredadores, pues el contrapunto sería, pues, aves como la becada, en castellano, en gallego, arcea, que es el nombre popular que tiene, es la centinela del bosque, uno de los nombres populares, ¿no? La becada, que solo se alimenta de grano, y la, digamos que es vegano, ¿eh?, la becada, pues tiene prácticamente una visión, no tiene área de ceguera, que es lo que tenemos nosotros esos, lo que no son los 90 o 80 grados, el resto es área de ceguera, ¿no?, en términos de óptica, ¿no?, y la becada prácticamente ve los 360 grados, es decir, gira su mirada y capta todo el entorno. Y esa condición de centinela del bosque es justamente porque actúa como una vigilante, como una detectora de cuando hay algún peligro, cuando acecha algún peligro, es la primera que puede, además de buen oído, pero sobre todo esa visión, la primera que puede percibir dónde está el peligro y avisa, ¿no?, es la centinela, avisa con su vuelo, con su chichido, avisa al resto de los habitantes del bosque. Bueno, creo que en la literatura también podemos ir explorando, percibiendo los tipos de mirada, ¿no?, son todos miradas animales, ¿no?, pero qué tipo de mirada, qué ángulo de ceguera puede tener. Creo que la literatura es un esfuerzo para vencer, avanzar contra el área de ceguera, ir ampliando, ensanchando la mirada, ir llegando a esa condición de mirada circular, de mirada que abarca lo que está a la vista y lo que está oculto. Un poema como este es como una victoria, digamos, de la humanidad en el sentido de conseguir esa mirada animal, del calor, la percepción de la luz, que activa otros seres que también tienen esa condición de centinelas, de vigilantes, que tienen mucha más, que tienen muy desarrollada percepción. Y la mariposa, ese ser que no, ese relator que estamos hablando, que sale del campo de concentración, que no se come, la mariposa, bueno, inmediatamente siempre da saltos en el tiempo y dices, ahora, parece que hay mayor número de comedores de mariposas, así en la humanidad, de gente que se comería la mariposa. Como hemos hablado estos días, así que hay momentos, periodos en la humanidad en que se puede dar un avanzo, un retroceso, también creo en la mirada, la forma de mirar, una mirada, la mirada circular, la mirada de los 360 grados, sería una mirada mucho más comprensiva, mucho más solidaria, mucho más, eso es la mirada que avisa, la mirada que está alerta, que está alerta. Pero justamente en Primo Levi hay en el libro, en uno de sus libros que era Si esto es un hombre, en el que se da una especie de coincidencia, esas casualidades que son causalidades, con otra historia esencial para la memoria de la humanidad y la memoria literaria, creo que es el momento en la Biblia en que por primera vez en texto, no en los cuentos tradicionales, por supuesto que sabemos que hablan mucho los animales, justamente esa mirada, primera mirada en que no había la ruptura animal, digamos, y civilización, entre aspas, digamos que no había ningún problema en que los animales, aquellos tiempos en que los animales hablaban, se interpretaba que sí, que estaban transmitiendo, aunque hablaban su propia lengua y por sus propios, aunque fueran lenguas también de signos y todo eso, pero no estaba establecida una frontera claramente. Pues tenemos el episodio en la Biblia en que aparece en literatura escrita, el episodio de la burra de Balaam, es la primera vez en que un animal aparece por escrito, que habla, y de qué manera habla, porque cuando Balaam maltrata a su, a ese asno, a esa burra, que por el del señor, que está, que habla, digamos, en la boca del animal, ¿no? Y lo que dice el animal, cuando está siendo golpeado, cuando está siendo maltratado, es, ¿por qué? Que creo que es una pregunta, esta pregunta sí que atraviesa la historia, es la pregunta más pertinente para la literatura, para el periodismo, para la filosofía, para todo, ¿no? Es fundamental. Yo creo que la mejor pintada que se puede hacer en pocas, poquísimos, grafemas, es poner, ¿por qué? Esa pregunta, ver esa pregunta en una pared, esa pregunta en un texto, digamos, que hace tambalear el estado de cosas, ¿no? Sea el que sea y donde sea, ¿no? Entonces, resulta que en Primo Levi, si esto es un hombre, hay un momento en que salen, han salido durante el día, estamos en invierno, con nieve, las condiciones, barracones, ya sabéis, en que se vive allí, desabrigados, sin alimento, y han tenido que salir a trabajar todo el día y cuando vuelven y hacen cola, digamos, para retornar a sus barracones, para revisar si está todo el mundo, entonces, en esa cola, en ese momento crepuscular, hay una persona mayor, uno de los mayores, que se derrumba, un anciano que se cae sobre la nieve y el narrador, que queda impresionado, que es el que encuentra la historia, está detrás, estaba detrás de él, se derrumba y ya no tiene tiempo a reaccionar para levantarlo o acudirlo porque el guardia que custodia, uno de los guardias que custodia esa cola, empieza a golpearlo, a darle patadas como balán a su animal, ¿no? Y entonces, el narrador rompe una, digamos, una disciplina absolutamente que lo coloca en situación total de riesgo y no puede evitar decirlo, mirar, mirar al guardia que no puedes mirar a los ojos, mirar a los ojos y además decir, varum, ¿por qué? Entonces, ese momento que todo queda en silencio, todo el resto se queda en silencio porque puede ser el momento de la muerte, hay un desequilibrio digamos también en el otro que es mirado pero finalmente no dispara pero le dice muévete aquí no existen los porqués. Entonces, creo que ese es, ¿no? ese conflito expresado a través de palabras es realmente el gran conflito, nos sitúa en la gran cuestión de la condición humana y ser capaz en un momento determinado situación límite preguntarse por qué establecer una causalidad es decir, no es el destino el que mueve la rueda de nuestras vidas sino hay una causalidad el tipo de periodismo por ejemplo veníamos antes hablando de periodismo antes de llegar aquí el tipo de periodismo que vemos una de las causas de la crisis es que en muchos en gran parte del periodismo que se hace ha desaparecido esa búsqueda de las causalidades parece que los hechos ocurren cuando vemos la pantalla parece que eso que está pasando es como una sucesión de hechos casuales no causales de repente eso ha pasado eso pero falta hecha uno de menos el porqué el preguntarse es fundamental y también creo que esa pregunta es uno de los dinamos que mueve hablamos de la pulsión del deseo pero es también uno de los dinamos decisivos para mover la literatura y para enfrentarse a este estado de cosas este año se habla de se habla siempre o se habla siempre no siempre se habló pero bueno pero sabéis que en esta dinámica de celebraciones y tal que a veces tiene un lado positivo y otro pues un poco de ornamentación institucional pero bueno se habla de Quijote y de Cervantes y de mucho de Shakespeare que son dos escritores jóvenes que parece que prometen están por ahí que prometen mucho entonces dentro de Don Quijote uno por supuesto que siempre dices bueno se da por supuesto que es el libro más leído se da por supuesto se asocia a la propia se ha llegado a asociar al propio carácter español ¿no? va a la búsqueda bueno toda la historia es muy interesante en cada época como se lee un libro y que interpretaciones predominan y como se utiliza también ¿no? de forma ideológica incluso también de forma política y bueno seguramente es un libro que es de los más también pero no siempre ¿no? porque parece que bueno que Cervantes que escribió El Quijote y que desde ese momento El Quijote todo el mundo se puso a leer El Quijote y ya El Quijote formó parte de la identidad española y de tal después ves la realidad ¿no? y hubo largos periodos a veces casi siglos en que El Quijote quedó bastante no digo olvidado pero sí bastante marginado y podemos ver como las literaturas en la literatura literaturas españolas hay literatura en español la presencia digamos de Cervantes de lo que es la mirada de Cervantes ¿no? esa libertad de escritura que está en la raíz de El Quijote pues no es tampoco la principal influencia hecha uno de menos mucho de menos la presencia por ejemplo del recurso del humor de la ironía pero de un humor y de una ironía críticos ¿no? no banales no superficiales y bueno es significativo solo un detalle ¿no? a nivel de reconocimientos del Quijote el primer busto que se coloca en España en homenaje que se le hace estos homenajes municipales digamos que se le hace a Cervantes es en Madrid y es reinando fijaros que estaba de rey el que en la historia aparece como Pepe Botella la mirada animal la literatura mirada animal todo esto creo que tiene que ver también con la mirada animal pero hay un ejercicio muy interesante yo creo de búsqueda de la mirada y ver en el Quijote que partes digamos se han destacado más y que partes prácticamente no se han ni comentado ¿no? y creo que uno puede suponer que está todo leído releído estudiado ensayado y tal hay un fragmento de todas formas en el Quijote que os lo voy a leer a ver bueno porque no todos evidentemente por mucho que se haya leído vas a memorizar todas las historias y además el Quijote es un descubrimiento es una de sus valores y eso que el clásico es aquello que cada día cada lectura en cada época nos descubre descubrimos algo nuevo en él y aquí hay un fragmento del Quijote que yo desde luego nunca nadie me había hablado de él me refiero al instituto y y a y a la universidad y tampoco aparte de los ámbitos académicos tampoco en lo que yo conozco en el mundo que yo conozco dice aquí esta primera parte sí pero bueno vemos cómo continúa porque es importante estercolándolas y cultivándolas vienen a dar buenos frutos quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído esta me dio una ironía de copón pero bueno la cultivación el tiempo que ha que le sirvo y comunico y con esto espero de dar frutos de mí que sean de bendición tales que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que vuestra merced ha hecho en el agostado entendimiento mío rióse don Quijote de las aceptadas razones de Sancho y parecióle ser verdad lo que decía de su enmienda porque de cuando en cuando hablaba de manera que le admiraba puesto que todas son las más veces que Sancho quería hablar de oposición y a lo cortesano acababa su razón con despeñarse del monte de su simplicidad al profundo de su ignorancia y en lo que él se mostraba más elegante y memorioso era entre refranes viniesen o no viniesen a pelo de lo que trataba como se habrá visto y se habrá notado en el discurso de esta historia estamos hablando evidentemente de la segunda parte de Quijote en estas y otras pláticas se les pasó gran parte de la noche y a Sancho le vino en voluntad de dejar caer las compuertas de los ojos como él decía cuando quería dormir y desalineando al rucio le dio pasto abundoso y libre no quitó la silla arrocinante por ser expreso mandamiento de su señor que en el tiempo que anduviesen en campaña o no durmiesen debajo de techado no desalinease arrocinante antigua usanza establecida y guardada de los andantes caballeros quitar el freno y colgarle del arzón de la silla pero quitar la silla al caballo guarda y así lo hizo Sancho le quitó la silla y le dio la misma libertad que al rucio cuya amistad de él y desrocinante fue tan única y tan trabada que hay fama por tradición de padres a hijos que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de la más que por guardar la decencia y decoro que a tan heroica historia se debe no los puso en ella puesto que algunas veces se descuida desde su presupuesto y escribe que así como las dos bestias se juntaban acudían a rascarse el uno al otro y que después de cansados y satisfechos cruzaba rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio que le sobraba de la otra parte más de media vara y mirando los dos atentamente al suelo se solían estar de aquella manera tres días a lo menos todo el tiempo que les dejaban o no les compelía la hambre a buscar sustento digo que me dicen que dejó el autor escrito que los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso y Euríalo y Pílades y Orestes y si esto es así se podía echar de ver para universal admiración cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales y para confusión de los hombres que tan mal saben guardarse amistad los unos a los otros por esto se dijo no hay amigo para amigo las cañas se vuelven lanzas y el otro que cantó de amigo a amigo la chinche etc y no le parezca alguno que anduvo el autor algo fuera de camino en haber comparado la amistad de estos animales a la de los hombres que de las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia como son de las cigüeñas el criste de los perros el vómito y el agradecimiento de las grullas la vigilancia de las hormigas la providencia de los elefantes leones y la lealtad del caballo de que alguien está escribiendo una lengua por primera vez de tal forma como fluye y como nos sigue lo bien que nos sigue sonando no tan contemporánea no parece de atrás sino parece de otro tiempo pero a mí lo que me admira es la sutileza extraordinaria y esa esa ironía tan 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 maravillosa ese entendimiento esa complicidad que establece con el lector al contar la historia de la amistad entre el rucio el asno de Sancho y el caballero de Don Quijote y que se dan además entre gente en el campo de batalla y que realmente llegan hasta el final dan la vida el uno por el otro entonces ese paralelismo entre parejas clásicas de amores del mismo género y el que se da entre el caballo y el asno después de tantas aventuras y tantas historias es de una eso de una sensualidad y sutileza que me parece maravilloso pero no es un texto tampoco que digamos se destaque mucho en las escuelas ni que se analice y creo que sería muy interesante porque nos damos cuenta que en el fondo es verdad que en el Quijote está todo está casi todo bueno entonces en el mismo periodo en el mismo tiempo prácticamente unos pocos años después cuando ya reina Felipe IV hay una serie de textos abundan los textos los poemas y lo que se da en llamar florilegios claro cuando estos días decíamos bueno donde se detecta la poesía donde se detecta la literatura es aquello que no quiere dominar pero claro sabemos que también decíamos bueno hay quien desentierra y hay quien echa tierra sobre aquellos que desentierra la búsqueda literaria pero también sabemos hasta que punto se ha utilizado la literatura la boca de la literatura no como una boca propia que habla por sí misma autónomamente libremente que sería condición sin ecuano para hablar de la lengua literaria sino que a veces se convierte muchas veces se convierte en una especie de altavoz podríamos decir hoy karaoke también de otras voces y singularmente de las voces del poder entonces decimos bueno ese momento en que decimos bueno cuando detectamos eso decimos está bien escrito hay discursos que pueden estar muy bien siendo un gobernante pésimo y puede el discurso ser magnífico y inmediatamente siempre decimos ¿quién se lo escribiría? ¿no? y es automático ¿no? el reflejo y entonces ahí también en ese periodo encontramos esta libertad ¿no? que habla en el Quijote y nos encontramos abundan lo que se llaman homenajes florilegios en que los poetas o gran parte o muchos de los poetas más destacados de la época pues escriben poemas de encargo ex profeso para fiestas el cumpleaños de la reina diferentes tipos de celebraciones ¿no? pero uno se encuentra digamos que incluso en eso puede haber digamos condicionamientos históricos y que bueno puede incluso siendo poemas al cumpleaños de la reina puedes decir en ese poema a alguien que habla y los hay ¿no? por ejemplo en las cantigas galaico-portuguesas te encuentras poemas que parece que estaban en principio previstos para hablar bien de un noble o no sé qué y lo que nos está diciendo o hablar bien de Dios y lo que nos está diciendo es tremendo en el fondo hay un poema que empieza diciendo hablando de Dios en esta poesía galaico-portuguesa digamos que sería la rama heterodosa o la tradición de la antitradición porque es una especie de oración pero que después como un estribillo va diciendo mais min desamparou es decir Dios hizo esto creó el mundo de tal mais min desamparou pero a mí me dejó colgado ¿no? literalmente diríamos y también habla y Dios tal tal dice mais y habla de los compañeros de Batá de tal que murieron Deus desamparou ¿no? y podría quiero decir que también hay esa capacidad en textos que tendrían una condición de karaoke en principio pero descubrimos que también ahí hay literatura de verdad pero en estos que os quería comentar es muy difícil encontrar eso ¿no? porque están curiosamente son hechos hay un varios florilegios que coinciden cuando Cervantes escribe con Salib que están dedicados a celebrar el momento en que el rey va de cacería entre esos dos animales que además no son del mismo estatus social pero que rompen digamos la frontera y se establece entonces cuando uno ahonda en esta otra literatura digamos oficial en la que está López está Góngora están todos las plumas y tal te 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 causa cierta perturbación ¿no? es decir bueno saber qué qué pasa con la también cómo se puede instrumentalizar hasta qué punto se puede instrumentalizar la literatura y hay un caso extremo fijaros porque lees el poema y dices uy dices este es un soneto de Lope ¿no? y que dice opuesto al español como al tebano el animal que a Venus tanto ofende las medias lunas que del sol defiende de espumoso furor argenta en vano el rayo artificial la tierna mano con privación de un sol al aire extiende divide instantes átomos enciende por senda estrecha tronador vulcano cayó el terror del pardo no está hablando de Franco cayó el terror del pardo el horizonte todo tembló y entre el humor adusto Adonis dio sus flores más perfectas vengose Venus no te admires monte que menos rayo de Felipe Augusto estrellas fijas encendió cometas y dices uff mi madre esto es para una cacería la cacería una cacería de Felipe IV y el soneto se titula fijaros después de lo que oímos habiendo muerto su majestad un jabalí en el pardo pero lo podríamos seguir porque incluso lo más increíble es ya cuando Felipe IV inaugura una modalidad de caza en la historia que es con arcabuz y lo primero que hace es matar con arcabuz a un toro que parece ya dices tú bueno no sé hablando del mundo de las corridas y de la tauromaquia y todo eso te parece que sería una cosa ya muy no sé tipo el cine de torrente una cosa gordo completamente desquiciada alguien que aparece pues imaginar con una ametralladora y se carga el toro en la plaza pues sería el equivalente si nos situamos en su época el utilizar para hacer un arcabuz ponerlo entre en la frente del toro y matarlo de un tiro bueno pues ahí se hizo un gran florilegio dedicado que se titula Antifeatro de Felipe el Grande dedicado a celebrar esa hazaña esa extraordinaria hazaña de un rey que como vemos estaba muy ocupado lo que pasa es que es curioso que si vemos ese momento histórico vemos leemos el Quijote vemos esta otra literatura que se hace como hay una prolongación a través de la historia hoy nos reímos nos causa estupor ver como los mejores poetas del momento están escribiendo sonetos de Loanza a un rey que tiene el acto heroico de un arcabuz ir allí pegarle un tiro al toro y lo mata y vamos a hacer un soneto y que aparece un volumen tremendo pero claro recorres la historia y efectivamente la digamos la ideología la caza aparece por supuesto hay otra visión de la caza otras visiones de la caza ahí tenemos de Libes Miguel de Libes pero que también cuenta relaciones extraordinarias entre la persona humana y la persona animal como es en los santos inocentes la relación que existe entre que el personaje que es un personaje un inocente y el Milana la Milana bonita ese pájaro que constantemente está riéndose entre ellos estableciendo una relación pero bueno de Libes también tiene otra forma de contar la caza con otro tipo de relación que tiene que ver seguramente más con la caza ese espacio de la caza y la cosa todavía se hace más ya pasa de la perturbación un poco a la inquietud y a la angustia cuando ves en estos florilegios y como se celebraban las cacerías el ceremonial de cacerías y todo lo que lo rodeaba y hay un paralelismo extraordinario con los autos de fe como se monta digamos que eran realmente tenían una condición de fiesta hay las descripciones de autos de fe de la época te quedas realmente también en un estado de estupor porque es una gran fiesta con muchos preparativos con su anfiteatro y la gente lo vive como una especie de celebración de tal manera que hay un poema yo no tengo ahora a mano pero si recuerdo porque se refirió Borges con un humor socarrón porque debió quedar también muy tocado un poema de Góngora en el que se queja en ese poema de que el auto de fe que se organizó en Granada resultó muy deslucido porque solo había dos ajusticiados y después todo el resto eran muertos eran lo que se llama digamos que estaban presentes en forma de hay una expresión específica aquellos que estaban perseguidos condenados estaban condenados a muerte no habían muerto o no habían sido localizados y estaban presentes en artificio o algo así a esa hora la palabra pero bueno estaban ahí y entonces existe ese poema entonces Borges le da un le larga una ironía tremenda vaya le parecía poco sacrificio de poca monta la fiesta porque solo había esos sacrificios en la literatura evidentemente hay esa presencia comentábamos esa presencia que está en la cultura popular mucho están muy presentes los animales están muy presentes los animales con su habla están muy presentes los también como signos como símbolos como augures siempre de algo que puede haber pasado que puede están en su propia y desde luego en toda la iconografía artística y muy presentes también tienen la condición sobre todo en la cultura popular los animales aparecen una figura de la que habla Fraser en la rama dorada de lo que llama almas externadas es decir de alguna forma depositamos sería una visión humana predominante pero depositamos para que esté protegida nuestra alma en una situación de peligro y la colocamos la depositamos en algún animal o en alguna artesanía en alguna figura en alguna creación en forma de animal así queda custodiada mientras la situación mientras estamos en peligro puede venir en peligro allí está nuestra nuestra alma la visión más panteísta que yo creo que es una visión que puede circular puede venir de lo más antiguo atravesar desde los relatos desde los cuentos hasta nuestros días sería considerar que digamos sería esa visión panteísta de que todo tiene ánima todo tiene alma en el sentido de que todo puede hablar todo puede expresar toda la existencia tiene ánima y realmente a medida que avanzamos en el tiempo en la literatura digamos que cada vez va que aumenta la sensibilidad también sobre la existencia cada vez va aumentando la presencia de esas ánimas de esos animales como parte y como incluso protagonistas como seres protagonistas de una historia o de un relato yo tenía aquí unas referencias a Rulfo porque hay por ejemplo un ensayo de Antonio Camacho Crispón Marco Antonio Camacho Crispón en el que parte de su ensayo sobre Pedro Páramo sobre la presencia de los animales también le da mucha importancia a la a la escucha dice en Comala vale más lo que se escucha que aquello que se dejó ver el otro día hablamos mucho de los murmullos de la de la escucha pero refiriéndose a los animales dice los animales de Comala también recuerdan por eso se está hablando de un caballo un caballo que se llama Colorado dice los animales de Comala también recuerdan por eso sufren quizá más que los propios dueños y digamos que hay esa igualdad en la propia acción de comentamos antes esa unión en la acción de sentir en la acción poética es un mundo donde se rompe efectivamente esa relación de dominio y todo se le da voz se le da voz incluso a aquello que está más ha estado más invisibilizado fuera de lo que sería el espacio humano el espacio del relato a mí siempre desde desde que leí dentro de Rufo el Llano en Llamas me quedó muy grabado un cuento bueno sabéis que en Galicia si hay que hacer una identidad uno de los referentes iconográficos sería la sería la vaca decía Castelao la Santísima Trinidad de Galicia es el árbol el pez y la vaca y también decía que si alguna vez se acuñara moneda en Galicia pues debería haber en vez de la cabeza de reyes debería haber una vaca un pez y un árbol y hablando esto de Santísima Trinidad bueno sabéis que San Patrick con las tres hojas el trébol por eso el trébol aparece como símbolo incluso aparece jugando al rubi aparece con el trébol en el pecho de los jugadores pero había un cura en Galicia de un lugar de Carvalheño que él lo explicaba lo hacía más autóctono y entonces explicaba la Santísima Trinidad a través del nabo las navizas y el grelo que es la misma planta que en Galicia es la verdura digamos popular con la que se hace el caldo el cocido entonces el grelo que sería la planta más crecida que yo creo que es el único sitio del mundo donde se come el grelo pero que somos apasionados del grelo pero también el tubérculo abajo es el nabo que ahora sobre todo se le da a los animales pero también se come y se comía y la naviza es cuando está digamos son los brotes y que era una mujer muy guapa muy bella que se llama María y siempre y estaba muy admirada tenía mucha admiración por el sacerdote porque le parecía la representación de la bondad y un día hablando con ella a mí me lo contó el hijo de ella que le dijo pero usted usted don Manuel usted es un santo y él se le queda mirando porque a él también claro se le iban los ojos y ya estaba el cura a punto de reventarle los botones de la sotana y entonces le dijo mira mariquiña todos los santos tienen picha perdonando entonces digamos que ella vio de repente en realidad y dijo entonces bueno en el ya no llamas aparece un cuento hablando de la vaca entonces tienen esa vaca solo ha comprado su padre una vaca y digamos que es la vaca dice es tu vaca a la hermana pequeña que se llama Tacha entonces quien lo cuenta la narradora es la hermana mayor pero que está con Tacha van buscando a la vaca ha habido una lluvia torrencial y ha arrastrado la vaca y el becerro que tenía la vaca suponer que va a suponer la lectura de ese cuento es tremenda mientras preguntan por la vaca que fue de Serpentina preguntan a otro campesino si la ha visto si la ha visto patas y dice patas arriba parece que iba nos va contando que las otras hermanas que ya no están en casa y que cada vez que moría una vaca se tenían que marchar y acababan digamos en lo que decimos en el arroyo también aquí el arroyo tiene un sentido simbólico acababan al otro lado en la marginación acababan prostituyéndose y es tremendo el ratocomo a través del animal es decir eso que decía Levi Strauss es tan cierto de que los animales nos ayudan a ver nos ayudan a pensar nos ayudan muchísimo nosotros no los ayudamos demasiado pero o muchas veces no los ayudamos nada al contrario con como se desenvuelve la vida en el planeta pero ellos sí que nos han ayudan muchísimo y también en la literatura yo de la vaca serpentina pero os lo voy a leer porque es un fragmento corto y pertenece pertenece al libro Las voces bajas que es una novela de la vida digamos que es una afición real y en la que cuento aquí una cosa que de niños nos fascinaba mucho en mi padre porque bueno en este libro lo que intenté es no hablar de uno mismo por eso cuando me dicen autobiografía digo no no es autobiografía no tiene nada que ver porque yo lo que intento es hablar de los otros y las otras de las personas en las que uno que van haciéndolo a uno pero que también van ves que gracias a ellas se mantiene ese trabajo de mantenimiento no de destrucción gracias a ellos a ellas especialmente se mantiene la producción del mundo se mantiene el murmullo de la vida continúa y había en mi padre cuando mirábamos una cosa que nos fascinaba y que tenía un hoyuelo pero perfecto así y yo decía ¿por qué no tengo ese hoyuelo? así y tal y mi mamá y mi hermana también decía ¿por qué no tengo tal? y porque era de verdad una cosa que parecía torneada así y además aparecía este actor Kirk Douglas el padre de Michael Douglas y que tenía también un hoyuelo clavado de mi padre y vamos a ver cómo nos cuenta la historia de los yuelos ¿no? perdón el destino de mi padre había sido muy diferente él mismo decía que había vivido como un pequeño salvaje porque cuenta cómo sus hermanas las habían acogido familiares y tal era una familia que el padre era carpintero la madre era que estaba muy enferma entonces en aquella época la diferencia vivía mejor el campo le quitaban mucho aparecían por allí y se los poliaban el estado pero era y también para su propio provecho falangistas y tal pero el que solo tenía sus manos para trabajar su oficio lo pasó muy mal muy mal el que tenía condición obrera el que no tenía tierras él mismo decía que había vivido como un pequeño salvaje casi no pudo ir a la escuela para que tuviese comida lo mandaron a vivir con sus abuelos labradores con la encomienda de pastorear las vacas pero comer no comía mucho pasaba el día entre mugidos decía y por la noche removiendo en las tripas las letanías del interminable rosario de los viejos porque hacían el rosario por la noche madre de deus madre de deus y no comían y tenía que y cada vez se le removían más las tripas al ritmo del rosario y ese fue su trabajo durante años ir de mayordomo de las vacas a veces pasaba al amanecer por delante de la casa de las muñecas donde estaban las hermanas envuelta a esa hora en los velos que venían del río llegó a rozar con la mano la aldaba pero nunca llamó se le escapaba el ganado hacia la ribera bultos anfibios en la niebla un día escuchó de repente un estruendo en el cielo era un avión bimotor bajó casi a la altura el avión de la copa de los árboles parecía que justo iba a aterrizar allí mi padre contaba que estaba tan cerca que le pudo ver la cara al piloto como un tiempo de suspensión él miró hacia el piloto y el piloto lo enfiló con la mirada y la misma curiosidad tuvo la vaca más cercana verle la cara al piloto mi padre tenía la cabeza erguida hacia el cielo y la vaca la levantó también la punta de un cuerno justo fue a dar en el masilar allí donde quedó la cicatriz torneada como un hoyuelo cuando creció había mujeres que le comentaban que una cicatriz así hacía más interesante a un hombre le preguntaban cómo se había hecho eso hoyuelo estilo Robert Micho y mi padre respondía con una precisión histórica fue entre una vaca y un avión bueno este recorrido creo que lo interesante es que continúe que lo vayamos y punto de partida puede ser el que para mí es el dicho un poco con una gran dilocuencia que no gustaría nada al autor del poema pero lo digo así porque de vez en cuando también hay que hacer una apuesta a mí es el gran poema del siglo XX y en el sentido que contiene en sí cuando hablo del siglo XX también hablo de nuestros años contiene es ahí ves como un poema es la mirada de la becada como un poema está la historia propia la historia colectiva la historia estética de la humanidad la historia económica y todo eso contado desde la poesía que es la única forma de tan de forma tan condensada tan intensa uniendo sentimiento y pensamiento puedes transmitir esa especie de acuerdo entre generaciones y cómo está ahí tan presente lo que llamaríamos hoy una mirada ecológica una mirada de relación de igualdad con la naturaleza no de relación exclusivamente de mirar para someterla no de mirarla para compartir la existencia y es un poema que se llama oficina debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero debajo de las sumas un río de sangre tierna un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata cemento brisa en el alma mentida de New York existen las montañas lo sé y los anteojos para la sabiduría lo sé pero yo no he venido a ver el cielo he venido para ver la turbia sangre la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra todos los días se matan en New York cuatro millones de patos cinco millones de cerdos dos mil palomas para el gusto de los agonizantes un millón de vacas un millón de corderos y dos millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos más vale sollozar o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estujadas llenan de dolor el valle donde el giusón se emborracha con aceite yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros os escupa la cara la otra mitad me escucha devorando cantando volando en su pureza como los niños de las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos no es el infierno es la calle no es la muerte es la tienda de frutas hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la pata de ese gato quebrada por un automóvil y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas ósido fermento tierra estremecida tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina ¿qué voy a hacer? ¿ordenar los paisajes? ¿ordenar los amores que luego son fotografías que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? no 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 yo denuncio yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías que borran los programas de la selva y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el río se emborracha con aceite bueno gracias Lorca gracias bueno es un poema ¿no? bueno es un poema que tiene decía lo de la historia de la estética también son evidentes las imágenes ¿no? de la digamos de la destrucción de la naturaleza del desprecio a la otra mitad pero también está ahí yo creo que ahí está el jazz está el cine mudo está el cubismo en fin si uno empieza a a entrar ¿no? en el poema hay mucha mucha información muchísima información pues comenzamos un poco como el primer día ¿no? que hay mucha en la literatura es tan necesaria porque no solo que es muy importante mantiene el activismo del sentir sino que también nos informa nos da mucha información que nos da en la agenda del día bueno pues si os animáis a a comentar a hablar algo algo o mucho yo hoy también he hecho de menos la otra mitad los chavales y las chicas que estaban todas está bien la compañía es parte del proceso que intentas ¿no? es ir conseguir que que tu mirada hablo de la mirada tendríamos que decir tus sentidos ¿no? todo lo creo que toda escritura tiene que ser también sensorial tiene que tiene que hablando de ecología ¿no? tendrían que las palabras tener una textura eso que John Berger habla refiriéndose a al cuadro de 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 la habitación d'Arlet que se ve bueno es una pintura muy popular seguramente tenéis en la imagen que se ve la cama y una silla con apoyaturas y de trenzada de paja trenzada ¿no? que es muy es domina mucho el 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 amarillo y tienes la sensación el Berger dice bueno te acerca tanto a esos objetos y a esas paredes que estás percibiendo la forma no en que se pintaron sino como se hicieron es decir que la pintura coincide es el pintarlos es como el trabajo ¿no? de pintar la mesa aquella mesa o perdón aquella silla aquella cama parece que ha conseguido el pintor hacer la cama ¿no? va más allá de la pintura ¿no? entonces es una evidentemente un arte sensorial es decir que llega establece todas las conexiones ¿no? consigue establecer todas las conexiones y también cuando lo miras es la fuerza que tiene la pintura ves que todo el amor que puso allí el pintor ese amor laborioso digamos esa melancolía activa pues la consigues transmitir también tú te parece si te quedas si consigues mirar ver porque a veces estas horas y no ves pero hay momentos que dices ¡ah! ahora estoy lo estoy viendo también participas de ese proceso de construcción entonces cuando escribes claro tienes por eso cuando tienen razón alguna gente que dice a los escritores mejor no conocerlos ¿no? porque cuando yo creo que cuando la gente escribe y avanza en ese sentido de conseguir una capacidad sensorial ¿no? esa mirada cuando va digamos desvelando y haciendo retroceder el área de ceguera ¿no? y va viendo acercándose a esa mirada de Arcea es un momento especial de esa persona como evidentemente la persona que lee también está escribiendo si realmente digamos se produce ese encuentro esa felicidad clandestina a la que nos referimos el otro día de Clarice Lispector de la que habla Clarice Lispector y creo que consigues eso pero no significa que tú seas así todo el tiempo digamos toda la vida bueno tratas de cada uno puede contar su historia pero bueno tratas de estar alerta tratas de pero es yo creo que la palabra introdujo una buena precisión la palabra de Rodolfo Wals cuando hablaba de que escribir es un laborioso proceso un laborioso viaje contra la propia estupidez y contra la propia estupidez significa y contra las convenciones contra los prejuicios contra lo que te parecen ya verdades que tenías afirmadas o contra un modo de ver la literatura te equilibra es un proceso la escritura que para mí ya digo es el viaje también de la lectura la escritura te te ayuda por una parte a equilibrar es como el andar sobre la línea del fonambulista del equilibrista como quien a mí me gusta mucho la imagen de quien anda sobre la línea del horizonte la última novela que escribí el último día de Terra Nova constantemente el narrador va a ver todos los días la línea del horizonte porque tiene la esperanza de que por allí va a pasar alguien por la línea del horizonte alguien un recuerdo y efectivamente pasa hay que mirar mucho tiempo o concentrarse pero al escribir también vas por esa línea y eso te da un equilibrio una simetría vas construyendo lo que está hecho a Nikos ese cielo que está hecho a Nikos vas reconstruyendo ese mural por eso es una de las razones creo por las que escribes pero también te desequilibra porque justamente porque estás chocando a ti mismo con zonas de olvido zonas de sombra zonas de verdades que te parecían absolutas y ese andar de la literatura puede poner en cuestión todo eso entonces parte de eso y entonces se produce yo creo que a un tiempo esa sensación de una lo que Baselard hablando de en este caso de Chagall la pintura de Chagall llamaba él el paraíso inquieto sí cuando escribes además es verdad que tienes tienes imágenes son parte evidentemente de la escritura estás viendo yo tenía una imagen por ejemplo en el caso de la lengua de las mariposas son tres relatos así entrelazados pero tenía en el caso del relato que le da título la lengua de las mariposas yo tenía una imagen del maestro y del niño y del resto de los personajes tenía una imagen lo que pasa que ahora no me acuerdo como los veía cuando escribía eso que yo hago de una descripción que le llamaba sapo no sé qué pues bueno seguramente el maestro sería no sería tan espigado como Fernando Fernando Gómez pero vete tú a saber igual le llamaban sapo por otra cosa por la cara como era yo lo que sé es que ahora sí creo que hay esa metamorfosis digamos de la literatura al cine se produce en este caso de una manera que me parece tan maravillosa tan extraordinaria que lo que veo en la película efectivamente yo ahora en el caso de que me ponga a leer el cuento creo que voy a ver esas imágenes del maestro que encarnaba en este caso Don Gregorio que encarnaba Fernando Fernández y el niño que era Manuel Solórzano y veo a ese niño y lo que pasa que llega un momento también la relación con el este es una película un filme que he visto muchísimas veces en situaciones muy muy distintas entonces lo que llega un momento que yo lo veo que tengo alguna relación con eso pero más bien lo veo como un espectador y que me interesa mucho también qué pasa con la gente cuando ve eso porque bueno yo recuerdo un día en la universidad de Istangria en Inglaterra que había una convención esto año 2000 y fue una convención internacional de traductores y bueno proyectaron al final del encuentro eran tres días y al final del encuentro proyectaron la lengua de las mariposas y estaba el traductor al inglés allí del libro Jonathan Dunn y había muchísimos traductores la gente que había traducido a García Márquez una alta lengua bueno de muchas diferentes lenguas unos cruces muy interesantes allí entonces al final de la película cuando proyectaron la película bueno la aplaudieron muchísimo yo estaba allí en una esquina con con Jonathan y con y al lado estaba un editor y al final se fue levantando todo el mundo así bastante conmovido y tal bueno pero ya volvieron a sus conversaciones y tal y quedó una persona en primera fila una persona que vestía con una túnica muy barbado creo que tendría 70 años más o menos le echaría y entonces se quedó allí sentado y se levantó poco a poco y bueno nosotros fuimos saliendo de últimos mirando y vimos y ese rezagado iba llorando ese hombre barbudo enorme bueno grande corpulento de cuerpo y tal y ese editor dijo ah mirad mirad este es el traductor de creo que uno de ellos de García Márquez también al iraní al persa y entonces nos cuenta la historia es que está exiliado aquí desde hace mucho tiempo en Inglaterra y todo esto y nos lo presentó y lo primero que dijo él fue I am the teacher yo soy el yo soy el maestro y bueno historias de estas hay entonces bueno dices está muy bien hecha esta película porque está y esta historia la ven como propia en Buenos Aires en Jordania o donde sea entonces bueno lo que sigo puedo contar a efectos de que es bueno literatura y cine quizá contarlo con una pequeña historia porque efectivamente claro ahí está la alquimia la magia que que se consiga bueno el arte no me gusta mucho la palabra magia porque parece que la gente que estás pensando en en este Copperfield que se mete un cañón y sale volando y tal pero la imaginación es mejor la imaginación cuando se rodaba la lengua de las mariposas me comentó un día el director me llamó cuerda y dijo porque yo dije mira yo estoy en casa se rodó en Galicia y yo estoy en casa y para si me necesitáis para algo pues me llamáis pero yo no voy a ir allí a molestar porque es verdad es un trabajo yo admiro a la gente del cine porque es como la gente del teatro incluso más porque es un trabajo tremendo un trabajo de equipo un trabajo que te puede condicionar muchísimo cualquier tipo de fallo técnico de condiciones de todo es muy complejo poner en marcha eso y entonces mejor mantenerse aparte y entonces me llamó un día y dijo mira mañana solo vamos a rodar primero unas escenas así con el maestro cuando va con los niños al lado del río después vamos a rodar todo el tiempo tomas de mariposas esta mariposa que se llama Iris entonces es un día como un medio de descanso vente por aquí y así hablas con gente que no has podido saludar que es vital que bueno y conoces a la gente que trabaja y todo esto y bueno yo salí muy temprano estaba algo lejos de allí y efectivamente aunque después de los viajes aquí por la ciudad de México no sé por qué hablo de lejanías estaba muy cerca en la foto a unos 40 minutos bueno entonces allí voy y bueno está José Luis Cuerda el director y tal presenta alguna gente su director de fotografía que bien que vinieras y tal después vienen los actores pero mira ah mira ahí viene el especialista entonces llega una persona con una furgoneta furgoneta blanca la estoy viendo para y con vestido como un médico como un cirujano y tal y se baja nos saluda personas muy tal y todo contento el director también llegó puntual de todo y tal entonces empieza a sacar abre la puerta de atrás y empieza a sacar unas cajas de madera y dice Cuerda vamos ahí vamos a mirar y nos abre así las cajas lentamente aquí hay 400 mariposas estaba cada caja llena de mariposas que estaban en las paredes de la caja la caja no pesaba nada pero estaban todas las mariposas colocadas en estado de 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 aspreita en estado de vela allí esperando su momento cinematográfico y entonces dijo bueno pues vamos a colocarlas a ponerlas efectivamente allí con ayuda con ayudante y tal con todo cariño y tal extraían las sacaban las mariposas las iris y tal y las iban poniendo en las siervas así esto al lado de un río que es el río Tambre una zona que se llama Chayans y había el río todo cubierto de niebla en ese momento estamos hablando de principios de verano o mediados de verano y por la mañana nueve nueve y media entonces van colocando todo el prado llenándolo de mariposas y tal y dice el director ¿y cuándo? ¿qué te parece que podremos empezar a rodar y tal el vuelo a las mariposas? y dice un especialista yo calculo hoy tenemos esta niebla del río pero como se va a levantar estuve ayer por la noche mirando y tal se va a levantar no más tarde de las once menos cuarto y entonces las mariposas primero tal habrá un pequeño calentamiento y tal a las once ya empezaron a volar las primeras mariposas y ya poco a poco de tal manera que poco tiempo ya estará todo lleno de mariposas muy bien dijo el director nosotros ya veíamos las mariposas por allí y tal qué maravilla qué maravilla y tal bueno entonces tenían toda la cámara allí fuimos hablando charlando presentando aquí presentando y tal y miró cuerda a la hora y dice ah son las once menos cuarto ya podemos ir preparando las tomas y tal habló con el director de fotografía eran las once y no se movió ninguna mariposa y entonces bueno cuerda no dijo nada y tal pero eran las once y veinte y dice cuerda especialista oye no se movió ninguna mariposa todavía y tal no es que la niebla parece que está un poco más que se tarda un poco más en dispersarse está un poco un poco perezosa pero no te preocupes porque seguramente en diez minutos ya empiezan a levantarse las primeras porque mira ya la niebla por allí ya hay menos y tal ah bueno vale tranquilo y tal eran las doce menos cuarto y dice oye no hay ninguna mariposa que se mueva y tal bueno pero fíjate que pero ya verás ya verás está a punto yo creo que están a punto porque ya la niebla no sé qué y tal ya se dan las condiciones ya la mariposa y tal además hay dos mil mariposas alguna va a volar dentro de poco y no sé qué rollo y tal deberían llevar una hora por ahí ya dando salto las mariposas volando y tal y dice es que ¿sabes qué pasa? que ya hay menos niebla hay poca niebla pero la temperatura todavía es un poco baja y las mariposas empiezan a volar justo a partir de los 17 grados es cuando la iris empieza a levantarse de vuelo pero mira está a punto el barómetro el termómetro ya tengo varios termómetros por antipuestos otro por antipo no te preocupes el especialista un poco intimidado porque cuerda empezaba a salir el monstruo que todos llevamos dentro solo le por fuera y tal bueno ¿cuándo van a volar? hombre seguro 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 a las 12 y cuarto te doy mi palabra lo juro que van a volar las mariposas bueno a las 12 y cuarto no se levantaron ninguna mariposa entonces ya desesperado dijo el especialista vamos a ver si las ayudamos un poco con unas sábanas iban corriendo varios con sábanas y tal y hacía una mariposa y bueno yo dije me fui situando cada vez más para atrás y tal y ya bueno y era la una no se había levantado ninguna mariposa un sol maravilloso y tal y de acuerdo y dice pero coño ¿cuándo vuelan las mariposas? aquí no hay ninguna mariposa volando perdimos no se cuantos claro significa cada hora imaginar en cantidad ¿no? y tal ¿por qué no vuelan las mariposas? ya el hombre el apunto del sollozo ¿por qué no vuelan ahora las mariposas? y dice ¿sabes qué pasa con las mariposas? vuelan entre los 18 las iris y los 26 grados y ahora estamos ya con 28 grados y no sé por qué no volaron ya estamos con 28 grados de temperatura no van a volar las mariposas ¿que no van a volar las mariposas? ¿cómo que no van a volar las mariposas? entonces yo me subí al coche y desaparecí e iba para casa ¿no? por aquel hacia Costa de Morte y tal iba para casa pensando medio muy impresionado y tal y pensando pero yo cuando escribí esta historia era por la noche y volaban las mariposas así que ese fue el día en que dije porque de vez en cuando me decían tienes que dirigir tu propia película y dije no voy a dirigir mi propia película estoy mejor con el lápiz y el papel y haciendo volar lo que sea sí ay sí continúas bueno es una buena cuestión para Saramago ¿no? cuando vuelva se lo pregunto le hice la última entrevista que se hizo a Saramago estuve con el Lisboa sí y era una persona así muy sobria así y en en la expresión también y entonces te dabas cuenta que a medida que iba hablando claro que iba avanzando y que sí que tenía que ver mucho con quiero decir que su aspecto era de una persona muy racional ¿no? y cuando argumentaba y todo eso y a medida que ibas hablando te dabas cuenta de la importancia y que contaba que contaba cosas yo creo que cuando narra cuando él fue a dar el discurso en el premio Nobel y lo que cuenta allí es como su abuelo y sus abuelos a veces acostaban con los cerdos y con los y con los pequeños ¿no? con los cerditos digamos o los acoriños los llamamos en grego y para que no tuvieran frío ¿no? porque había muerto la madre y contaba como el abuelo poco antes de morir se fue a abrazar a un árbol a una encina y estuvo un tiempo abrazado allí entonces dices claro ahí está cuando contaba esas cosas era veías que había sí como igual que se dice que hay un árbol dentro de un árbol había un hombre dentro de un hombre ¿no? y creo que todo él lleva al extremo digamos esa corriente de la conciencia por eso también elige ese camino de prácticamente de no de no puntuar ¿no? que creo que es un que en cambio estás leyendo y perfectamente es decir que te metes en los diálogos te metes en todo no necesitas las convenciones gráficas ¿no? que a veces es una lucha depende con los editores que te encuentres ¿sabes? porque hay personas que dicen pero aquí ¿por qué no le pones guiones? ¿y por qué no le pones comillas? ¿y por qué no le pones tal? y dice le dice pero no se ve bien que están hablando y tal ¿no? porque pero bueno entonces él realmente consigue yo creo que lleva al límite esa especie de monólogo interior lo que pasa que lo hace y también lo amplía no solo es monólogo interior cuando es corriente del pensamiento sino que todo es un todo el mundo de fuera se incorpora al mundo interior y vuelve hacia afuera en forma de corriente del del pensamiento ¿no? pero ya trabajan con las palabras trabajan no solo el lado racional sino que trabajan los sentidos todos es un digamos está todo todo activo ¿no? todo en marcha y creo que el el asunto está en uno de los de los temas que hemos tocado ¿no? de la escucha él es una cosa evidentemente Salamago es Salamago pero y yo me considero un aprendiz pero si había una cosa en que hablando coincidíamos en digamos entre comillas en técnicas que es que al escribir que hablábamos yo cuando escribo estoy hablando lo que escribo o tengo que después de escribirlo tengo que decirlo es decir tiene que ser algo que no solo cuando hablan los personajes porque también a cada personaje lo dices y tienes que pero esto realmente lo puede decir lo puede decir este personaje puede decir esto sabes tienes que y hasta que lo oyes y te pare y dices ah sí esto lo puede estar diciendo alguien que está ahí y tal y llega un momento que ya lo oyes a él y que lo oyes y quiero decir no estoy hablando aquí de esoterismo de que hablen los espíritus de tal no lo oyes porque te dice pues no no estoy de acuerdo en que digas eso que digas que lo digo yo yo no digo eso no no efectivamente yo no digo eso yo no a mí no me gustan las flores yo con las flores lo que haría con el ramo de flores es pegarle en la cabeza a ese novio que tuve no me gustan las flores y me cabreaba cada vez que me daban las flores y venía con aquella cara de tonto ya me voy a felicitar y tal entonces yo le ponía no porque le ponía no la estabas poniendo contemplando las flores y decía odio las flores no quiero verlas las comería todas y no entonces el personaje se revela y te dice pues no no soy así no no hablo así y entonces todo creo que tiene que ver esa verosimilitud con con y ya te digo yo estoy escribiendo y estoy tal 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 pero esto como suena y y bueno él se lo me hago de que él tenía que oír todo lo que escribía yo me hago un poco cuando la gente me hago un poco porque esa denuncia de la que no no me hago mucho temblando me puse a pensar mucho en lo que fue cierto en lo que se ha su voz de los animales porque todo ese cien año cuando se ha un poco se ha destruido todo también artistas que se ha dejado a la que se ha dejado común mi pregunta es así como no lo vas como si todo lo ves que esa esa denuncia de la otra ha sido escuchada en el ahora o en el traje veo las fotografías de la naturaleza son los trabajadores están un poco entonces actual lo que pasa que da la impresión de que el movimiento digamos la la velocidad esa palabra tiene la impresión de que el mundo digamos la fórmula que está funcionando es velocidad más codicia entonces es explosiva la velocidad más codicia crea una maquinaria tremenda pero digamos que esa la velocidad de la depredación de los diferentes modos de depredación frente yo creo que hoy clarísimamente si vemos que hay una conciencia en este sentido diríamos lorquiana de esa visión de no pisar el mundo sino compartirlo pero la velocidad de la destrucción frente a la velocidad en que se contrarresta esa destrucción digamos las conciencias el movimiento de las conciencias tienes la sensación de que uno va efectivamente con una velocidad de arma de guerra de caza de guerra y de dron digamos y lo otro va a paso a un paso o en todo caso de vez en cuando vuela cuando se producen reacciones que conmueven que nos afectan a todos que producen un impacto esa es la porque es verdad que digamos términos de ecología en el sentido de un activismo de intentar frenar esos procesos destructivos sus formas más aberrantes es relativamente reciente la palabra en ese sentido activista la palabra ecología va a las hemerotecas y empieza en los años 60 a utilizarse de una forma muy como muy minoritaria hay por ahí una gente que se llama ecologista y que hace cosas para parar las pruebas nucleares bueno pero pararon las pruebas nucleares en el mundo había a principios de los 80 en el año 81 había que se supiese 80 cementerios radioactivos en los océanos pero no estamos hablando de cementerios de aldea es decir lo que se llamaban cementerios radioactivos eran toneladas y toneladas de basura nuclear que se arrojaba directamente al mar pero al mar dices tú pero esto pero como el mar era muy profundo eran zonas de simas y todo eso todos sabemos que el mar lo que está en un extremo en un océano la corriente lo lleva a la otra y tal está lleno de caminos digamos por suerte el mar y eso en el 81 lo sitúo muy bien y puedo decir días y todo porque bueno fue la fue una campaña así muy en que hubo gente que se arriesgó mucho y todo eso por primera vez se puso un bar cementerio radiactivo prácticamente todos los residuos de Europa se vertían allí enfrente del Cabo Finisterre a unas 180 millas y fue la primera vez en que un barco de madera se coloca debajo de los mercantes cuando están tirando los barriles de residuos bueno eso desencadena hay imágenes de esas historias y manifestaciones en toda Europa separan los trenes que llevan más residuos para el puerto de Amberes y digamos que comienza un proceso que en el año 85 cuatro años después ya digo con muchos detenidos muchas historias más o menos conocidas en que se consigue que la organización marítima internacional haga lo que se llama una moratoria dijeron bueno no se puede tirar más residuos durante un tiempo que pasados otros cinco años se convierte en definitivo es decir se terminan los residuos radioactivos al mar pero desde el año 64 se estaban tirando residuos radioactivos al mar residuos radioactivos no sabemos ni el tiempo que dura se habla de 100.000 años o lo que sea entonces claro en términos de herencia a otras generaciones le podíamos dejar las pirámides de Egipto podrías decir bueno mira cuánta gente murió ahí haciendo eso y tal pero bueno ya llega un momento que dejes pero tiene una duración y no emiten que se sepa puedes ir buscando digamos historias que se hicieron y toda la minería que se hizo con la conquista y que se sigue haciendo en Latinoamérica son procesos destructivos y tal y terribles no es cuestión de comparar pero claro es que lo de los residuos radioactivos es que es algo que dejas esa basura para siempre entonces claro ves este la sensación es muy lo que no puede es paralizarte es decir bueno va demasiado despacio la oposición a esto y todavía bueno ahora parecía que ya estaba el tema del cambio climático por lo menos introducido como sentido común resulta que ahora hasta desaparece del sentido común porque quizá igual dentro de dos años pues son muchos ya los que dicen que no hay cambio climático porque no sé no creo pero porque dentro de dos años seguramente no habrá Ártico como como lo conocemos entonces pero quizá aparecerá gente diciendo que bien que no hay hielo en el Ártico ahora vamos a ponernos a hacernos ricos más ricos todavía y tal pero también existe ese movimiento de las conciencias y creo que hay momentos en que la esfera parece que está todo como muy digamos el panorama es un panorama catastrófico pero de repente la esfera descansa en algún sitio y se produce un digamos realmente un giro vamos a decirlo una revolución que es una palabra bonita un giro copernicano ¿no? ¿no? Gracias. Gracias. En esa cuestión, ¿no?, porque también hay un uso, digamos, a veces, light del término, cuando se habla de multiculturalismo, como actitudes que a veces responden a un discurso un poco condescendiente, ¿no?, es decir, bueno, el sistema es este, pero hay también estas cosas raras que, como queda, igual que queda alguna especie, ¿no?, por ahí vamos a hacerlo posible para que, digamos, no desaparezca la especie, pero eso sí, metida, ¿no?, en un reducto que, digamos, para contemplación extraña, ¿no?, porque, bueno, la prueba está en todo esto que estamos hablando y después dices tú, pero ¿cómo es posible, no?, sale un dentista americano, fue el que se cargó al león más grande de Kenia y tal, y dices, pero este dentista, el dentista americano, primero, ¿por qué quería cargarse el león?, ¿por qué es posible que un tipo vaya con un rifle de tal y se vaya a Kenia y se carga el león?, quiero decir, empiezas a ver el mundo y dices, pero esto, ¿cómo es posible esto?, ¿no?, ¿cómo estén cada día sabiendo que la población de elefantes va a quedar, y decir que es posible en diez años que prácticamente los podamos contar, ¿no?, con el dedo a las manos, eso pasa, es decir, ahí, y hablo de esas, hablo de leones y de elefantes porque dices, bueno, no hay un problema de invisibilidad, supongo, ¿no?, con los elefantes, ¿no?, no para metáforas, ¿no?, y es decir, ¿cómo alguien puede matar hoy un elefante?, ¿no?, alguien, un ricachón que se vaya de tal, está todo el tema de los furtivos y todo eso, pero, es decir, cómo puede aparecer y aparecen, vas a eso, a los media y te aparecen, digamos, exhibiéndose con la pieza que han cazado entre ellos, pues, el que era, era y es ahora rey de España, ¿no?, ahora tenemos, en vez de uno, tenemos dos, aparece ahí con su león, o con su, perdón, con su elefante, ¿no?, esto fue en Boswana hace dos años, ¿no?, más o menos. Bueno, estas son cosas como muy, parece, muy claras, ¿no?, pero, que dices, pero todavía están ahí, ¿no?, si eso es, vemos eso, ¿qué estará pasando, no?, detrás, ¿cuál será?, es decir, ¿qué está pasando? No creo que hay, ahora mismo, hay zonas ya donde la naturaleza está, es artificial, está dominada por los gigantes químicos, ¿no?, por Monsanto y dos más, ¿no?, por ejemplo, prácticamente todo el maíz que se planta en Galicia, a mí es algo que antes miraba el maíz, ¿no?, tenía una mirada hacia el maíz con los campos de maíz y ahora tienes otra mirada de espanto, ¿no?, porque estás viendo otra cosa, ¿no?, estás viendo otra realidad. Claro, todo este proceso, por el contrario, efectivamente, también tiene que ver, creo que la naturaleza, yo confío bastante, quiero confiar, no sé hasta qué punto confío en la capacidad humana, digamos, pero confío bastante, no sé si es una fe inocente, pero en la naturaleza, es decir, que de alguna manera tiene que hablar, ¿no?, y habla, es decir, esto que decimos de los campos de maíz, lo está transmitiendo, la naturaleza está transmitiendo esa perturbación. Este verano yo no escuché un grillo cantar, prácticamente, y le preguntaba a la gente, y decía, sí, hombre, ¿qué cantan los grillos?, y yo decía, ¿y tú dónde escuchaste el grillo?, porque, claro, decimos, en el verano cantan los grillos, pero, dime, ¿dónde escuchaste en Galicia un grillo?, y dice, bueno, ahora que lo dices, parece que se oye menos, y tal, es increíble, porque yo no puedo entender nuestra vida, ¿no?, sin el sonido del grillo, bueno, que habla, que está muy presente toda la literatura, ¿no?, entonces, sí, ese trabajo de sentipensante, esa tarea, sí, creo que no hay que tener miedo a la palabra activismo, ¿no?, hay gente conmigo que discutimos y que le molesta que hable de un activismo, de que el periodismo debía ser un activismo hoy en día, ¿no?, y dice, eso es incompatible, el activismo y el periodismo, y digo, ah, entonces, vamos a tal noticia, si tú cuentas esto, que se va a abrir una mina y tal, y tú cuentas lo que va a pasar con la gente que vive ahí, tal, tal, no es activismo eso, es decir, pues ahí, ¿no?, la palabra compromiso tiene dos sentidos, siempre se utiliza en un sentido, ¿no?, es comprometida la persona que toma unas posiciones, digamos, críticas, o inconformistas, ¿no?, es escritor comprometido, yo siempre digo, me cabreo mucho, digo, no, aquí no se salva nadie, ¿eh?, escritores comprometidos y comprometidos son todos, y periodistas, todos, ¿qué pasa?, que el que escribe en el hola no es comprometido, el que cuenta como la reina de no sé qué, se compró una joya, no sé qué, eso no es compromiso, no es periodismo comprometido, a mí me costaría mucho escribir eso, me parecería un compromiso de cuidado, ¿no?, y es comprometido callarse también es comprometido, ¿no?, por eso que la palabra, las palabras que hablábamos ayer, ¿qué pasa con las palabras?, entonces, solo son comprometidos, y por lo tanto hay que ponerle estigma, y por lo tanto cuidado con lo que escriben, porque te están dando una opinión sesgada, condicionada, tal, es el compromiso de lo que se llama, es prensa de izquierdas, o prensa, o lo que sea, libertario, tal, ¿no?, es gente, o antisistema, o populista, o no sé qué, siempre, pero siempre va por el mismo lado, y lo otro no, ¿no?, no es comprometido, no es comprometido contar una realidad estúpida, o como estupefaciente, mientras están pasando, debajo de esa realidad están pasando cosas realmente importantes, ¿no? Bueno. Bueno, ahora sí que vamos. Bueno, pues ahora sí, de cambiarnos un poco la forma de ver, pues todo, yo me llevo de ti muchas, muchas cosas, y sé que muchos de aquí también, y bueno, sé que las cuestiones que valen, no sé, tan con regalos físicos, pero aquí…